el calor del sol y conservarlo en el planeta. En unos pocos millones de años, la temperatura baja de golpe, hasta los 50 grados bajo cero. Este páramo helado es el sur de Australia hace 650 millones de años. Es el comienzo de lo que los científicos denominan la teoría de la Tierra bola de nieve. Un periodo que creen fue la más larga e intensa edad de hielo que ha sufrido el planeta. Un vasto muro de hielo de miles de metros de altura. El hielo es imparable. Cuanto más hielo, tanto más se refleja la luz del sol hacia afuera del planeta y tanto más rápido se propaga el hielo. Hay una segunda capa de hielo igual de alta. Ambas se extienden desde los polos, la una hacia la otra para encontrarse en el ecuador. En estos momentos, todo el planeta se haya envuelto en una capa de hielo de 3 kilómetros de altura. Primero, el planeta fue una bola de fuego incandescente. Ahora, es una bola de hielo. Prácticamente toda la luz solar y el calor se refleja y vuelve al espacio. Pero nada dura para siempre. Algo debe liberar a la Tierra de esta prisión helada. Y cuando lo haga, quién sabe si la vida habrá sobrevivido por debajo del hielo. La superficie está helada, pero el núcleo sigue estando a temperaturas más altas que el sol. Los volcanes llevan entrando en erupción desde que el mundo comenzó a congelarse. Pero hasta ahora, ni su calor ni su potencia han tenido efecto en el hielo. Los volcanes expulsan miles de millones de toneladas de dióxido de carbono. Antes de la gran glaciación, las rocas de la Tierra absorbían la mayor parte del CO2. Pero ahora, con las rocas envueltas en hielo, nada absorbe el gas. Así que éste llena la atmósfera. Como una manta, atrapa el calor del sol de todo el planeta. Las temperaturas van subiendo hasta que ahora, 15 millones de años después, el hielo comienza a derretirse. Se cree que durante el periodo de tierra bola de nieve, el hielo hundió la corteza y que al derretirse, la corteza se levantó. Esto creó unas fisuras y puntos débiles y más y más volcanes. Los volcanes liberan más dióxido de carbono y hacen que la temperatura ascienda aún más. El fundido alcanza su punto álgido. Los niveles de oxígeno se disparan. Gracias a una serie de reacciones químicas, el hielo ha creado oxígeno. Mientras el planeta estaba congelado, los rayos ultravioletas del sol reaccionaron con las moléculas de agua en el hielo para producir un compuesto químico rico en oxígeno. Es el peróxido de hidrógeno, el mismo producto con el que nos aclaramos el cabello. Ahora, mientras el hielo se derrite, el peróxido de hidrógeno se descompone y libera enormes cantidades de oxígeno. La Tierra está despertándose y es un lugar muy diferente. La Tierra está despertando En ese momento, hace 600 millones de años, la atmósfera es más cálida, como en un día de verano. Y los días duran alrededor de 22 horas. Si le añadimos toda esta agua, obtenemos la receta perfecta de la vida. Antes de la Tierra bola de nieve, las bacterias primitivas habían surgido en los océanos. Pero es seguro que no podrían haber sobrevivido a una edad de hielo 75 veces más larga que toda la historia de la humanidad. Si algo ha perdurado, el lugar donde probablemente habrá más vida es donde la vimos por última vez. En el océano. En ese momento, hace 540 millones de años, en un océano lleno de oxígeno, esas bacterias primitivas han evolucionado. Un puñado de ellas debe de haber resistido a la granelada. Hay plantas por todas partes. Y algo más. Parece algún tipo de babosa de escleritos. Se llama huiguaxia. Un ejemplar de una nueva generación de organismos complejos multicelulares. Estamos entrando en uno de los periodos más dinámicos de la historia de la Tierra. La explosión cambriana. Los crecientes niveles de oxígeno permiten que las criaturas crezcan y desarrollen esqueletos óseos. Hay gusanos, esponjas y esto. Son trilobitos, parientes lejanos de los insectos, las langostas e incluso los escorpiones. La vida en los océanos florece. De las bacterias microscópicas a monstruos como este. Es un anomalocaris. Mide unos 60 centímetros de longitud. Fíjese en sus grandes ojos, sus dientes afilados como cuchillas y sus ávidas extremidades. Lo único que el anomalocaris tiene que hacer es agarrar su botín. El trilobito no puede darse la vuelta y su abdomen blando queda expuesto. Estas son picallas. Solo miden unos 5 centímetros de largo pero poseen lo que podría ser la primera espina dorsal. Durante millones de años la sencilla estructura de esta criatura evolucionará hasta convertirse en la espina dorsal que hoy nos permite erguirnos. Nos sumimos en el océano esperando encontrar ruinas de vida. En vez de eso hemos entrado en un mundo rebosante de vida en el que los trilobitos surgan en los desperdicios y los monstruos merodean. Las criaturas comienzan a adoptar aspectos familiares. Bajo las olas existen decenas de miles de especies animales y vegetales. El progreso de la vida parece imparable. Buscamos vida sobre tierra firme. Hace 460 millones de años las placas vuelven a moverse. Por debajo se halla un nuevo continente Gondwana. Con una cálida temperatura de 30 grados y niveles de oxígeno próximos a los actuales. Estas tierras deberían estar cubiertas de plantas y de criaturas reptadoras. Pero no hay mucho salvo unas cuantas formaciones de algas.